¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son muy malos en cualquier ámbito de la vida Antes que nada quiero decir que no voy a hacer comparaciones con las películas originales Porque de aquellas películas solamente se mantiene el nombre Que son cuatro protagonistas y una de las formas de cazar fantasmas El resto es todo nuevo por lo tanto no voy a hacer comparaciones Voy a empezar por lo más malo de la película para mí que son los chistes Tiene demasiados chistes sobre todo al principio bastante absurdos y metidos con calzador Que llegan a ser pesados Además son muy absurdos han querido meterle demasiado humor y a mí personalmente no me ha gustado eso Por lo demás estamos ante una película muy entretenida y obviando algunos de los chistes absurdos Bastante divertida en bastantes momentos de la película Las nuevas cazafantasmas tienen mucho feeling entre ellas y creo que todas están por encima de Melissa McCarthy Que en todas sus películas es cierto que me ha gustado bastante Pero en esta creo que las demás se la comen Kristen Wiig y Leslie Jones están geniales Pero el personaje que más me ha sorprendido es el de Kate McKinnon Un personaje loco y macarra que me ha gustado bastante El de Chris, nuestro querido Thor Es uno de los personajes más absurdos que he visto en mucho tiempo Aunque lo bueno es que sabe reírse de sí mismo En cuanto a la trama se agradece que no hagan como otras películas Que se copian descaradamente de la original Obviamente tiene muchos guiños que a los fans de las anteriores nos gusta Pero la historia que se nos cuenta aquí y los personajes involucrados son totalmente diferentes Esto ya es un punto a favor porque intenta innovar sin recurrir a lo típico de volver a hacer lo mismo Pero que con otros personajes Y ahí que no vaya a hacer comparación con las anteriores También la novedad está en su estilo de cazar fantasmas En esta tenemos un variado surtido de armas diferentes Que nos brindan escenas de acción más interesantes de ver Ya que con cada arma se puede cazar de diferente forma La película está muy bien contada Su montaje es bastante bueno y su desarrollo En mi opinión va de menos a más Creo que los personajes están muy bien enfocados y desarrollados Al igual que la explicación de Lecto 1 Y las armas y demás Los cameos aunque son más cortos de lo esperado Están bastante bien, como siempre más protagonismo para Bill Murray Hay muchos guiños a la original y un homenaje escondido a Harold Ramis La banda sonera donde podemos escuchar el tema original de las anteriores Más sus remezclas y nuevas canciones también me ha gustado bastante En definitiva tenemos una trama original Dentro de lo original que se pueda ser titulándose Cazafantasmas Muy divertida y entretenida La parte final es visualmente espectacular Y atención a la participación de Moquete porque es bastante divertida también Para terminar decir que los niños y niñas que estaban en la sala Solo pasaron igual de bien que vosotros Los fans Que siendo peques visteis la original Ha ocurrido lo mismo solo que años después Y de eso se trata La gente se divirtió Se entretuvo Y para lo que se hacen las películas en su gran mayoría Es para eso Por lo que su cometido lo cumplió Menos ser haters Y más tener la mente abierta Intentar disfrutar de las cosas sin masacrarlas antes de verlas Y ya con vuestra opinión decidid Yo tengo las clásicas y las voy a seguir viendo Pero también voy a tener esta película Y la voy a seguir viendo Para mí es un 8 Hasta aquí llegamos hoy Esta es la crítica a Cazafantasmas Como siempre quiero recordar que esto es una opinión personal Y no tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like y suscríbete Y si puede ser comparte Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!